Estaba revisando yo un estudio en Washington, donde destaca, y corrígeme si la cifra ha aumentado, que por lo menos un 48, ojo, 48% de los jóvenes que pasan más de 5 horas al día conectados ahí con su teléfono celular, están sufriendo o depresión, o aislamiento, o tendencias incluso suicidas. Por eso es tan importante el trabajo que están haciendo expertos en temas de prevención. Bueno, al final esto es una herramienta y como todo hay que saber manejarla y sobre todo tener un contexto. Y de ahí la importancia también de la familia y el entorno educativo. Nosotros este programa Generación lo estamos llevando a cabo en centros educativos para chavales entre los 14 y los 18 años. Y lo que pretendemos precisamente es darle esa herramienta. Les enseñamos a través de un DAFO, primero para que ellos piensen también cuáles son las demigridades, amenazas, fortalezas y oportunidades de estas herramientas. Les queremos hacer pensar, no es una charla que vamos y damos y decimos esto es lo que pasa, sino que trabajamos con ellas a través de unos talleres de una hora y media, en las que ellos nos piensen sobre qué tipo de herramientas están usando y cuáles son esas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Por ejemplo, ellos mismos señalan que a veces meten a algún amigo que no conocen, ellos mismos están diciendo, pues no he metido esta contraseña de seguridad o tal, pero son los que se tienen que dar cuenta y lo que queremos hacer es que reflexionen, trabajar toda la parte de pensamiento crítico, eso a nivel de los adolescentes. Y después trabajamos con los que son los docentes y el entorno familiar. Y con ellos lo que trabajamos es el hecho no solo de la herramienta en sí, sino muchas veces casi hay que potenciar más el aspecto psicosocial. Pero hace poco había un estudio en el que una pregunta tan sencilla de ¿qué has hecho en internet? No la preguntaban ni el 60% de los padres. ¿Qué has hecho hoy en internet? Y hay unas edades en las que te lo responden, ya hay otras en las que no, pero hay que empezar a crear esa cultura y eso no es que tú sepas uno la herramienta, es una cuestión de que los padres sentimos que hemos perdido autoridad porque somos la única generación en las que parece que sabemos menos que nuestros hijos y a muchos padres les da ese sentimiento de yo no sé manejar esta herramienta, se me va a notar que sé menos y nada más lejos de la realidad. Una de las cosas que trabajamos precisamente es el hecho de que esa forma de pensar, esa cultura de que yo tengo que saber más, ellos ni lo entienden los adolescentes. Estamos en una nueva era en la que hay que co-crear, en la que hay que colaborar, en la que no tienes tú por qué saber más que yo o vas a perder la autoridad porque no sepas. Es una cuestión de acompañar y es otra forma de crear y es una de las cosas, fíjate que no nos hemos metido en tecnología, que es más ese aspecto psicosocial, que hay que eliminar, que va más allá de la tecnología.